Un error de comunicación parece ser la razón por la que el bolígol sentado santandereano no estará en los próximos Juegos Paranacionales. El proceso de bolígol sentado apenas lleva ocho meses, donde antes de sacar este equipo y antes de clasificarse a Juegos, ya había pasado la inscripción general de los Juegos Nacionales por parte del Inder Santander. De todos modos, ante eso, la Federación Colombiana de Bolígol nos confirmó a la Liga Santandereana de Bolígol sentado que sin estar inscritos en esa planilla principal de deportes generales, podíamos con solamente ir al clasificatorio de Juegos Nacionales en Itagüí y si nos metíamos entre los ocho primeros lugares, podíamos clasificar a Juegos Nacionales. Pero la situación incómoda para su técnico y deportista no para ahí. A pesar de estar en competencias nacionales y en algún momento haber logrado la clasificación a los Juegos, no están contratados por el Inder Santander. Se pasó una carta formal al coordinador de los Juegos, al doctor Orozco, y pues se dice que no, que no se puede clasificar y por tal motivo, pues ahora las deficiencias del equipo, porque no contamos con un contrato para mí como entrenador de selección y entonces el proceso se trancó ahí y esperando otro apoyo de otros institutos, ya como nos lo recibimos un poco del Inderbú, que me hizo un contrato de aquí a diciembre para seguir con el proceso de los Bolígol sentado, pero también me metieron los niños de formación. Así las cosas, Santander perdió la posibilidad de sumar una medalla que parecía fija en las justas de Tolima y Chocó. ¡Gracias!